SIGMA PRODUCCIONES Mi vida sin ella ya no me interesa Boliviana y chilena igual no puede ser Ella era tan bonita, ideal para una esposa Por trabajo la perdí Malos amigos y los trajos son culpables de perderla A mi amorcito ¿Y cómo suena esa guitarrita? Todo el mundo quiere la verdad Pero nadie quiere ser honesto Mi vida sin ella ya no me interesa Boliviana y chilena igual no puede ser Ella era tan bonita, ideal para una esposa Por trabajo la perdí Malos amigos y los trajos son culpables de perderla A mi amorcito Siempre a distancia Y que os echarás olvido Así, así, así Ella era tan bonita, ideal para una esposa Por trabajo la perdí Malos amigos y los trajos son culpables de perderla A mi amorcito A mi amorcito Y que os echaria